¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero es que 10 suscripciones Pasaste Pasaste de ponerte enfrente a Xavi, a Iniesta a Messi a preguntarle ¿Y qué tal le opina el partido? A hacer esto Ya Tienes razón Buah, pero qué duro ha sido Suárez también Qué duro ha sido Suárez Hostia, no hacía falta ser tan duro Pero hostia, tío, yo ¡Gracias!